Raja, hasta la muerte, baby Con amor, dame tiempo Raja, hasta la muerte, baby Uwa, uwa Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es el Y ya que los dos te lo llegamos a meter, yeah No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí Dale, cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te aprieta bien en las nalgas Si mientras te lo metes te lambe la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuerdes Ahora dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime si sos que yo no pude hacerte a ti Sin amor hablando hasta el oído sin chingarte y se venir Te encuentro y yo te muero el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Ua, ua, baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, pecho de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeh Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeh Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo metes como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía el amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mía, aunque tú andes con ese jodio, cabrón Ua, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde que hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no No, no, mejor que yo, ya que él nunca va a ser Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh Amor Warpocky ber de Maluján Jones Sor正 our holiday Por favor dame tiempo